...de casualidad. Es decir, del Partido Comunista favoreciendo la ocupación. La ocupación. La invasión y ocupación por parte de los alemanes. Siguiendo instrucciones del Partido Comunista ruso. Exactamente. Bueno, yo si os parece... Vamos a... Y vamos a... A Rodalba Núñez, cabeza de vaca. Bueno, para presentarle, pues este señor nace en 1495, muere en 1560, y es famoso por sus naufragios y... Naufragios y comentarios, creo que se llama el libro, ¿no? Los libros, los libros. El más conocido es este, en el que cuenta como él naufraga con unos compañeros en la península de la Florida, y sobrevive, y se patea, lo que es Florida, las bocas del Mississippi, las llanuras de Texas, y llega andando, andando, hasta México. Esa California, la Baja California. Y llega andando. Pero luego este señor hace otra expedición, en la que se le nombra, adelantado por la corona española, para ir al Paraguay. O sea, el señor, la verdad, no se cansó de andar ni de navegar. No, pero es que eso ya es... Estamos hablando de lo que constituye la segunda etapa de su vida. Es decir, que es la aventura americana. Pero yo, a la hora de hablar de Álvaro Núñez, que hace vaca, empezaría con algo de lo que prácticamente nunca se habla, que es su primera etapa. Si tengamos en cuenta que este hombre coge el testigo, a los tercios del gran capitán. Él está luchando en Gaeta, él está luchando en todos los frentes de Italia, tanto en Nápoles como en Milán. Estamos hablando del año 1512, es cuando él empieza su carrera militar. De ahí lo vemos que vuelve a España, una vez pacífica de Italia. En España está en la batalla de Villalar, y en la de Tordesillas, contra los comuneros, defendiendo la causa de Carlos V. Después está retomando Pamplona a los franceses. Entonces nos acordamos que Pamplona... ¿Cómo se llama Ignacio de Loyola? Efectivamente, cuando Pamplona es invadida por los franceses, ahí es donde ha herido el capitán Ignacio de Loyola, en su convalescencia es cuando se pone a leer el libro de los santos y tal. Bueno, pues Pamplona se vuelve a tomar a los franceses. Y Álvaro Núñez Cadeza de Vaca es uno de los personajes destacados en la reconquista de Pamplona. Concretamente, él le para la salida a los franceses en el Puente de la Reina, paraliza un puente, y allí gran parte de la artillería francesa se pierde por la acción de Álvaro Núñez Cadeza de Vaca. Y estamos hablando de un hombre que ya conocía todos los escenarios europeos, los grandes escenarios europeos de combate, y desde luego los nacionales. Había estado en la guerra de los comuneros y en la reconquista de Pamplona. Con eso podríamos hacer un peliculón. Y más teniendo en cuenta de qué familia parte. Es decir, que eso también yo creo que es crucial a la hora de entender su personalidad. Él se llama, de hecho, Cadeza de Vaca, aunque ya lo hemos comentado antes, pero ahora para que el público, pues... Enquita. Efectivamente, desde donde viene un apellido un poco tan ridículo, ¿no? Cabeza de Vaca. Me acuerdo que de pequeño yo tenía amigos que eran Cabeza de Vaca y en Córdoba, sucesores de este hombre, y nos reíamos, en el colegio nos reíamos de ellos, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, si volviera al colegio, pues no sería para rirme de ellos. Cuando la batalla de las navas de Tolosa, estamos hablando de unos efectivos de 60.000 cristianos contra el ejército almohade, que eran unos 200.000, con la ventaja de que los almohades llevaban ya tiempos bien asentados en el terreno y estaban esperando la llegada de los cristianos. Los cristianos venían corriendo desde Toledo en apenas una semana, que habían hecho el recorrido con la lengua que les llevaba hasta el suelo, pleno mes de julio, sin apenas agua, sin víveres, y eran 60.000 contra 200.000. Además, el mes de julio en Jaén suele ser un poco caluroso. Sí. Es lo que nos contó nuestro amigo José Antonio Ruiz de la Hermosa al hablar de la batalla de Bailén, que la carencia de agua fue uno de los elementos que influyó en la desesperación y el desánimo de los franceses. Agua que surtió en dicha batalla María Bellido a las tropas españolas y que fue la gran heroína junto con Castaños, ¿no? Digo lo de María Bellido porque es antepasada de mi familia, entonces ya me iba a tirar un poco aquí presumiendo de familia. Pero bueno, el caso es que en esta batalla de las navas de Tolosa, recordemos que los almohades habían prometido, se habían conjurado en no solamente atravesar España y acabar con los reinos cristianos de España sino llegar hasta Roma y al nasir el caudillo almohade había hecho promesa de utilizar el Vaticano como establo para sus caballos. Es decir, no solamente, no estamos hablando solamente de una batalla en la reconquista de España sino de una batalla crucial en el que se debatió al igual que siglos más tarde con Lepanto el futuro de Europa. Pues en mitad de esta batalla donde 60.000 hombres van a una muerte cierta ante 200.000 musulmanes muy bien pertrechados organizados pero sobre todo que dominan el terreno y en una época en la cual el dominio del terreno en las tácticas y con los medios de aquel entonces era fundamental en mitad de esa batalla se presenta un pastor ante Alfonso VIII. Es también la primera batalla que no nos podemos olvidar en la cual todos los reinos cristianos van juntos al combate sabiendo que de alguna forma se estaba decidiendo el destino de algo más importante que era España y que estaba por encima de esas divisiones territoriales que por aquel momento había y que todo el mundo ya era consciente de que tarde o temprano volvería a la reunificación entonces allí los reyes de Aragón de Navarra y de Castilla encabezados por Alfonso VIII el rey de Castilla se le presenta un pastor un pastor que había por la zona y entonces le explica delante de sus generales y delante de los demás reyes cuál es la táctica que hay que seguir para ganar la batalla es decir imaginaros si a Patton o a Napoleón se le presenta un cabrero sin que le dice lo que tiene que hacer y le dice lo que tiene que hacer entonces pues Alfonso VIII confía en este hombre si Alfonso VIII confía en este hombre que lo que hace básicamente es decirle que hay pues una ruta un camino un sendero que él conoce por el cual estamos hablando de despeñaperros es una batalla que se libera en despeñaperros pues un sendero por el cual puede avanzar hasta una meseta conocida como meseta del rey desde la cual sus tropas pueden descansar habituallarse y ya cuando decidan entrar en un combate entrar contra los moros que están en una posición inferior por lo cual ellos desde arriba pues pueden dominar mejor el terreno y hacer que sus 60.000 hombres pues tengan algo de ventaja sobre esos 200.000 efectivamente se hace tal como aconseja este pastor que se llama Martín Alaja la batalla se gana y gracias a que se gana en buena medida a los consejos de ese pastor Alfonso VIII lo ennoblece y le da el apellido de cabeza de vaca porque este pastor era cabeza de vaca este pastor se llamaba Martín Alaja pero el sendero lo marca con una calavera de vaca sobre un poste él dice tienes que ir por ese sendero recto y torcéis en cuanto veáis una cabeza de vaca sobre un poste y entonces a partir de ahí como la cabeza de la vaca fue la señal hacia la victoria pues el apellido es cabeza de vaca desde entonces son una familia que están unidas a la corona española a la reconquista y por eso vemos Álvar Núñez cabeza de vaca que nace en Jerez de la frontera ¿por qué? porque Jerez de la frontera se llama de la frontera porque es un municipio que en su momento llegó a ser frontera entre los reinos cristianos y los reinos moros entonces ahí es donde localizamos Álvar Núñez cabeza de vaca porque desde entonces su familia había ido avanzando hacia el sur junto con los ejércitos cristianos el padre de Álvar Núñez cabeza de vaca bueno su abuelo antes don Pedro de Vera es conquistador de Gran Canaria su padre es uno de los grandes capitanes en la toma de Granada su padre está luchando en Granada una vez que toma que se gana Granada la reina le encarga a su padre que por la zona es decir que se encargue en Jerez y toda la comarca de buscar y recaudar fondos nada menos que para sufragar una expedición naval que era el descubrimiento de América por Colón es decir el padre de Álvar Núñez está financiando la campaña de Colón su tío es quien conquista Melilla quiero decir con todo esto que en esa época en la que la gente era consciente de que nobleza obliga él es un hombre ya que viene que se siente responsable de que es lo que tiene que hacer él tiene que colaborar en aumentar el patrimonio y el bagaje del apellido y por eso es por lo que como antes comentaba pues lo vemos en todos los escenarios de europeos donde España empieza a afianzar su nueva hegemonía de donde viene el gran capitán de haber conquistado Nápoles etcétera y ya de allí da el salto a América pero claro cuando da el salto a América tengamos en cuenta que él ya lleva una década al servicio de la corona luchando en todos los grandes escenarios europeos y españoles oye y ya saltamos a América eso es este señor no solo hace su ventura en Italia sino que se hace en las Américas efectivamente ¿cómo es ese salto? él para empezar va allí como tesorero real es decir no es un español más que hace las Américas porque si no sería uno más de los ochocientos y pico soldados que forman la expedición como hemos visto tenía ya él va como representante de la corona efectivamente o sea un cargo de confianza es el las empresas americanas bueno de hecho el actual el actual mercantilismo es decir sociedad en inglés se dice society compañía company es decir todo viene de cómo se organiza el descubrimiento y la conquista de América eran empresas privadas se financiaban de forma privada pero para velar porque se respetaban las leyes de los indios y no había abusos había siempre un representante de la corona y una serie de sacerdotes o de clérigos enviados por la corona para evangelizar eran empresas privadas pero que se atienían a unas normas muy estrictas como eran pues adoctrinar a los indios respetar sus derechos y libertades con las leyes de indias evangelizarlos entonces esta expedición es una expedición para la conquista de la florida la ha organizado Don Pánfilo de Narváez Pánfilo de Narváez es uno de los personajes de la historia de España con menos suerte que ha habido es decir recordemos que cuando Hernán Cortés conquista México él conquista México él tenía muy pocos hombres pero del gobernador de Cuba mandó un ejército para detener a Cortés porque estaba conquistando a México sin permiso entonces hay una batalla y en esa batalla solamente hay un herido que es el capitán de ese ejército y la herida consiste en que pierde un ojo ese señor era Don Pánfilo de Narváez entonces las tropas de Pánfilo de Narváez fuera de impedirle a Cortés conquistar México se suman a las propias tropas de Cortés con lo cual con lo cual Cortés consigue terminar la conquista de México quiero decir con esto que este señor Pánfilo de Narváez estaba ligeramente enfadado no solamente con Cortés sino con la vida misma pues claro Cortés se llevó todo el mérito y él perdió uno entonces este señor llegó a la corona enfadado protestando mira lo que me ha hecho Cortés sin permiso ha conquistado México claro el emperador le dijo bueno se va sin permiso y todo lo que tú quieras pero es que ha conquistado México ¿qué puedo hacer? vamos que no sé qué y tal te dejo a ti que conquistas la Florida te doy licencia para conquistar la Florida lo cual quiere decir que fue Pánfilo de Narváez quien tuvo que financiarlo porque eran compañías se financiaban se buscaban socios de ahí es decir el derecho mercantil de hoy día en las compañías todo viene a la exploración española de ahí la copian los holandeses y a su vez los ingleses la copian de los holandeses pero bueno el caso es que se organiza la expedición es una de las expediciones mejor organizadas estamos hablando de 800 y pico hombres algo inaudito hasta entonces es decir más se hubiera querido Cortés o Pizarro contar con la mitad de esos efectivos sin embargo ya desde un principio se producen lo que se llama una serie de naufragios naufragios evidentemente se refería a cuando se hundía un barco igual que hoy día pero también cuando algo salía mal sí no solo era que el barco se ponía un día sino que no salían las cosas vale pues la expedición iba a salir desde Cuba y ya desde el principio todo sale absolutamente mal en Cuba de hecho son los primeros temporales que hunden no sé cuántos barcos mueren no sé cuántos hombres la gente era muy supersticiosa por aquel entonces como ven que todo empieza a salir mal muchos empiezan a desertar total llega el día de partir partiendo de Cuba a Florida vuelven a pillar otros temporales se hunden más barcos llegan ahí a Florida no tienen que comer porque los barcos en los cuales iban los suministros eran parte de los que se habían hundido los indios empiezan a perseguirlos el hambre total que al final están ya completamente diezmados y ordenan la construcción de barcos es decir cogen las armaduras que ellos tienen las corazas los cascos las espadas y ahí en mitad de la nada montan un astillero antes de montar el astillero tienen que montar una fragua una fragua que convierte todo ese hierro toda esa chatarra en clavos en azadas en sierras y hay que ver la capacidad inventiva de esa gente como transforma en mitad del campo montan directamente una fragua un alto horno porque tienen que fundir nada menos que acero para convertirlo en herramientas y en clavos con los que construir barcos ¿en qué parte de Florida sucedió esto? pues ahora mismo no sabría decirte Pedro más que ya completamente pero lo que te iba a preguntar a continuación es que claro en una zona deshabitada creo que quiero recordar que es la valle de Tampa es una zona deshabitada en la que no hay presencia humana no, no absoluta nada es decir ni si la presencia humana era de los indios y los indios no conocían los metales y eran pueblos seminómadas que eso es lo que cuenta Cabeza de Vaca en su libro pues vivían de la caza y de la recolección efectivamente o sea los españoles nunca nos insistiremos en decir esto salvo en el centro de México y en el imperio Inca lo que encuentran son pueblos en un estado del neolítico sí bueno son los un poco para hacernos una idea lo que hemos visto en las películas americanas solo que quítale a los indios de las películas americanas quítale los caballos quítale los rifles quítale las hachas porque las hachas son metálicas tú le quitas a los indios de las películas americanas cualquier objeto metálico los caballos etcétera y bueno pues es el estado un poco en el que los encontramos nosotros efectivamente o sea que Pocahontas vivía muy mal Pocahontas al menos vivió porque es la única india que respetaron los colonos americanos ingleses por lo tanto vivió bastante bien porque es la única es decir cuentan su historia porque es la única que respetaron o sea ahora a ver quiero decir que la Pocahontas que presenta la última película de Walt Disney que vivía en armonía con la naturaleza sin preocuparse de la comida y hablando con los animalitos era todo lo contrario lo que nos demuestra la odisea de Cabeza de Vaca y de sus compañeros es que la vida de esta gente la vida de estos pueblos hasta que llega la civilización era una vida asquerosa con perdón aquí ya lo hemos comentado con Javier Sáez del Castillo que era una situación espantosa en la que no sabían literalmente donde se iban a refugiada al día siguiente si llovía literalmente no es que lo describe muy bien al barroñez que hace vaca y que iban a comer en la novela no he hecho tanto hincapié en eso porque he tratado de contar la vida de Cabeza de Vaca hasta ahora otras lo poco que se ha escrito de Cabeza de Vaca está referido a su aventura americana a los años a los escasos diez años que pasa en Estados Unidos descubriendo lo que es Estados Unidos la novela mía ha intentado descubrir la vida de Cabeza de Vaca en su totalidad íntegramente la verdad es que te has puesto una misión difícil Juan porque claro lo que hace Cabeza de Vaca en América en las Américas en la del norte y en la del sur es deslumbrante si 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 absolutamente pero bueno en línea con lo que decíamos que ha hecho su familia tiene lo que pretende es seguir un linaje hacer honor al mismo y lo consigue y era algo que sin ese concepto no entendemos la historia de España se hace relativamente poco el hacer honor al apellido lo importante que era pero como bien le apuntabas antes y se ve muy bien en el primer libro que él escribe que es Naufragios cuando cuenta como durante esos casi diez años va peregrinando desde Florida hasta que llega a Nuevo México después de recorrer casi dieciocho mil kilómetros a pie eso es una situación de los indios es decir la situación de los indios vivían como animales eran literalmente como animales es decir la llegada de los españoles es decir desde esos indios que viven como animales hasta esos otros indios que ya plantaban maíz que tenían poblados y que ya se llamaban Jerónimo o Toro Sentado y que luchan contra los americanos porque les van a quitar unos territorios de los que se los había cedido el rey de España y ellos mostraban las escrituras imaginaros cuando llegaban los americanos y los indios les decían no estos territorios son nuestros mirad la escritura que nos dio el rey de España la situación era desgraciadamente patética es decir gente que se había civilizado y ocupaban unos territorios que ya labraban y donde tenían ganado desde hacía 200 o 300 años y de la noche a la mañana expulsados no son arrasados la toma de Florida no sé si la conocéis pero se llegaba a pagar por decir el exterminio cuéntanos un poco cómo vivían esos indios qué hacen cabeza de vaca durante esos 10 años cómo evita que le maten porque eso era también muy habitual los indios entre ellos eran despiadados los indios entre ellos eran despiadados cabeza de vaca hemos dicho que hacen unos barcos para salir de Florida y con la idea de volver a Cuba consiguen hacer 6 embarcaciones de 20 metros de eslora estamos hablando de un buen cacharro 20 metros de eslora es un pero van costeando hasta que ellos no se pueden imaginar que no es impensable un río de la envergadura del Mississippi las hace naufragar la corriente del Mississippi es bestial en su desembocadura naufragan las naves y vuelven a morir pues gran parte de los que quedan y a tierra llegan unos pocos estos pocos que llegan a tierra estamos ya hablando de la altura del Mississippi son esclavizados por los indios entonces Álvar Núñez Cadeza de Vaca es un esclavo de los indios durante unos años ya no tienen corazas no tienen armas porque todo lo han utilizado para hacer los barcos hasta que él empieza a ganarse la confianza de los indios de los cuales es esclavo ¿cómo se la gana? curando él en principio cura a un jefe de una tribu india simplemente encomendándole en el nombre del padre del hijo del espíritu santo se presenta en el típico chamán que hemos visto también en las películas con todo tipo de sortilegios haciendo saumerios danzas y él pues mira este señor no puede conseguir nada porque no representa a Dios yo vengo representando a Dios reza un padre nuestro lo invoco y efectivamente se curó el jefe de la tribu con lo cual pues empieza a tener un gran prestigio Álvaro Núñez Cabeza Baco utiliza ese prestigio para ser mediador entre las diversas tribus porque las diversas tribus aparte de que no tenían nada que comer ni donde dormir dormían literalmente en el suelo y cada día en un suelo distinto aparte de eso las pocas energías que les quedaban las empleaban en matarse entre ellos mismos entre las diversas tribus de indios entonces él hace de mediador hace de comerciante productos que tiene una tribu los intercambia con otra entonces es un hombre que empieza a ganarse el prestigio de los indios y ese prestigio le hace ser un hombre libre y no solamente libre sino que va andando buscando el retorno a España y los indios se le van sumando es decir va dejando su huella le va bautizando les va explicando pues que les subió la rey de España que hay un gran monarca al otro lado del mar que es una gran nación que ellos van a pertenecer a ese gran pueblo va preparando el camino pero no iba solo le acompañan otros españoles le acompañan tres más entre ellos un negro que es Estebanico y claro él iba allí como hombre libre tengamos en cuenta que todo lo que hacen allí los españoles es lo primero una de las cosas que hace Álvaro Núñez cada vez de vaca claro hemos hablado antes de su presencia en los grandes campos de batalla de España y de Italia de 10 años una experiencia de 10 años batallas muy crueles a base de espadazos y lo cual hace que cuando él llega allí pues sirve muy bien de médico porque igual que los indios desconocían todo tipo de tratamientos quirúrgicos pues él ya conocía las técnicas al menos más elementales al punto que a otro jefe de una tribu india le llega a extirpar una punta de flecha del corazón lo cual hace que sea la primera operación a corazón abierto reconocido en Estados Unidos él fabricó también los primeros barcos que se hicieron en Estados Unidos el primer negro que llegó a Estados Unidos llegó con él y era libre era el hombre libre y es un hombre muy reconocido en diversos sectores de Estados Unidos hoy día por todos estos aspectos el caso es que cuando casi 10 años después llega a México a lo que es la nueva España de aquel entonces habitada por españoles pues había recorrido 18.000 kilómetros desde Florida a California y dejando la huella de lo que era España y el conocimiento de España y del cristianismo por toda esa zona llegaría me imagino que dando miedo o sea cubierto de de alapos con una cabellera larga y ensodos fijada con unas uñas como zarpas claro él cuando es una avanzadilla de soldados españoles con lo que él se encuentra y claro él le sigue en un montón de indios entonces esta avanzadilla va a luchar contra los indios y entonces él sale al paso se ve a donde va y entonces claro les gusta reconocerlo y después es curioso porque Cabeza de Vaca claro en cuanto llega a México pues lo alojan en un palacio en un gobernador pues le da un sitio y él tiene que estar durmiendo en el suelo durante meses para acostumbrarse para acostumbrarse él no podía dormir en un colchón y la ropa la ropa el tener una camisa un jubón le molestaba y claro tampoco en esa época no podía si hoy día las formas han perdido muchísimo en la playa la gente va sin camiseta pero por aquel entonces no podías ir medio desnudo Juan cuéntanos cronógicamente cómo va el libro hasta su fallecimiento cuentas toda la cronología cronógicamente cómo has entendido este libro el libro es su vida es su vida por lo tanto es su vida y es su apellido de hecho el primer capítulo no habla de Cabeza de Vaca sino habla de sus antepasados el primer capítulo es la batalla de las navas de Tolosa y es como inicia como principio el apellido de los Cabeza de Vaca el primer capítulo lo cuenta Cabeza de Vaca por lo tanto es en tercera persona sí está narrando en tercera persona contando la batalla de las navas de Tolosa y ya a partir del segundo capítulo es donde en primera persona él sigue narrando su vida evidentemente hay datos que se desconocen Pedro Fernández Barmadillo apuntaba 1495 como la fecha de nacimiento de Cabeza de Vaca 1560 como fecha de fallecimiento son fechas que se barajan y que son muy muy posibles muy acertadas pero se barajan otras fechas evidentemente al escribir una novela pues como no me tengo que tengo cierta libertad me tengo que ceñir a los hechos reales pero dentro de lo que pudo ser pues tengo más libertad yo en la novela escojo 1492 quizás por lo emblemático de la fecha efectivamente bueno volvamos a la vida llega a México supongo que le recibirá el virrey y se vuelve a España ¿no? vuelve a España allí en España escribe el primero de sus libros Naufragios bueno llegaría diciendo bueno como en lo oro de multitudes efectivamente lo recibe Carlos V Carlos V queda impresionado al leer el libro de Naufragios y precisamente por eso se le manda como adelantado de el río de la plata perdona Juan pero quiero insistir en otro detalle cuando el cano llega a Sevilla menudo viajecito se hizo el caballero escribe a todo una carta también al emperador Carlos que estaba en Valladolid es decir deduzco de aquí sobre ello los conquistadores españoles no eran unos brutos que se liaban a dar mandobles y pedradas y paradas a los indios era gente que sabía leer y escribir sabía orientarse en la naturaleza el caso de cabeza de vaca bueno bueno el caso de cabeza de vaca el caso único es que no había planos no había mapas no se conocía absolutamente como era el golfo de México ni hasta qué punto Florida era una isla o formaba parte del mismo continente comunicado con Nuevo México no se sabía nada ellos pero sin embargo tenían un mínimo de conocimiento se estudiaba mucho astronomía astrología había una serie de materias que hoy hemos perdido materias muy directamente relacionadas con la naturaleza y con la cosmología que se han abandonado pero que les hacía orientarse y saberse manejar es decir eran gente como hemos dicho antes que montaban una fragua que montaban una fábrica en mitad de la nada bueno cabeza de vaca tenía algo a su favor que es que las estrellas eran las mismas en España que en Norteamérica sin embargo el cano cuando está al sur del hemisferio tiene otras bueno claro es que tenemos la polar la estrella polar es la que en el hemisferio Norte nos marca directamente el Norte y no solamente nos marca el Norte sino que como está justo encima del Polo Norte con un invento español que es el cuadrante más tarde perfeccionado por los ingleses con el nombre de ese extante podemos hallar la latitud es decir no solamente la estrella polar no solamente nos permite saber dónde está el Norte sino a qué latitud nos encontramos si estamos más arriba o más abajo y además con una exactitud milimétrica o sea Cabeza de Vaca hace lo mismo que Hernán Cortés Cortés podía haberse quedado como gobernador del Marqués del Valle de Oaxaca capitán general y a disfrutar de sus riquezas y sin embargo se mete en más expediciones va a Honduras a la buena aventura a buscar a seguir andando lo mismo hace Cabeza de Vaca en vez de quedarse en España que podía haberlo hecho y recibir honores y ser una especie de estrella de la corte imperial dices que solicita ir de adelantado al Reino de la Plata que estaba todavía menos explorado bueno a él cuando llega a España le ofrecen de nuevo volver a Florida dice que no que ya había estado claro Hernando de Soto Hernando de Soto era la expedición de Hernando de Soto Hernando de Soto contacta con él para que le acompañe a la Florida pero Hernando de Soto lo que pretendía era buscar las siete ciudades del Cibola es decir las siete ciudades de Doradas de perseguir el sueño y Cabeza de Vaca le decía que América era rentable para los intereses de la corona pero siempre y cuando se fundamentase sobre la industria la ganadería la agricultura que allí él se había tirado diez años recorriendo 18.000 kilómetros y lo único que había visto era miseria que para seguir viendo miseria él no volvía a la Florida que si lo que se pretendía era una expedición de asentamiento lo que se llamaban los asentamientos crear poblados enseñar a los indios que para eso sí él se apuntaba pero que para perder el tiempo que ya había perdido demasiado el tiempo con lo del río de la plata lo que le ofrece el rey es algo bien distinto es un asentamiento que ya había creado Pedro de Mendoza que fue el que fundó Buenos Aires es decir pero Pedro de Mendoza vuelve en el viaje a España muere ni siquiera llega vivo a España pues bueno pues esa ciudad que había fundado Pedro de Mendoza hacer de ella lo que se llama un asentamiento en condiciones es decir vamos a imponer allí las leyes de Castilla busques alguna catedral se le da el título de adelantado porque todavía esa zona no era Vierrey Nato si no hubiera sido Vierrey era adelantado y capitán general de la zona pero el espíritu era vamos a construir aquí vamos a edificar vamos a asentar a los indios vamos a hacer ciudades vamos a hacer plantaciones etcétera y ahí pues si se apunta a cabeza de vaca evidentemente y como os decía antes es una novela entonces una novela se puede entremezclar otra serie de motivaciones aquí hay también una historia de amor que subyace cabeza de vaca cuando llega a España pues el amor de su vida no le ha correspondido con lo cual el despechado se vuelve a América no es una forma de contarlo fíjate y el final de su día es donde lo lo pasa es incierto el indio arcillazo dice que muere en un convento otros que muere que muere en un convento extramuros de Valladolid de Sevilla perdona otros hablan de que muere en Valladolid y bueno pues las licencias que te permite la novela y en cuanto que parte de las posibilidades fue que muriese en un convento de extramuros pues que fuese que estuviera en el convento en el primer convento de los jesuitas que fundan en Valladolid en Sevilla perdona eso es la novela es decir él muere en el convento de los jesuitas de Sevilla en el primero que fundan y en el que casualmente y esto si es tal cual estudió Cervantes con 17 años es decir pudieron coincidir es muy probable que coincidiesen de hecho Cervantes y Cabeza de Vaca Juan Cabeza de Vaca ¿ha sido toro y han desolvidado la historia de España o se le ha tenido más en cuenta se ha hecho más justicia porque Blas de Lezo efectivamente es conocido pero hace relativamente poco que no es un par de día público Pablo Victoria Pablo Victoria hace 20 años creo que es el año 2000 corrígeme Pedro que tú tienes mejor memoria que yo recupera esa figura yo me acuerdo que estuvimos cenando Pablo Victoria y yo y acabamos de sacar ese mes el mismo mes había sacado yo el de Complejos Históricos de los Españoles y él había sacado un libro que salvo el título que me parece horroroso porque el título era el día que España venció Inglaterra joder ese día le habíamos pegado ya 20.000 palizas antes de ese día le pegamos muchas palizas Inglaterra y después de ese día le seguimos pegando palizas pero el hecho incontestable es que ese libro nos descubre la figura de Blas de Lezo nadie sabía quién era Blas de Lezo en este país absolutamente nadie y ahora ya pues tiene su estatua en Colón y todo el mundo te cuenta la historia de Blas de Lezo cada vez que te pones a hablar de historia con alguien te sale y además te cuentan su historia pues hubo un español tal que defendió Cartagena de Indias y tal hace 20 años nadie tenía ni idea de Blas de Lezo tampoco exageres porque muchos conocíamos la figura de Blas de Lezo pero es cierto que se ha ocurrido popularizado ahora muchos no éramos como tú pero ahora sigue comiendo menos dudas y serás como yo hoy día la historia de España es algo que se ha popularizado a unos niveles inimaginables hace 20 años cuenta lo que te pasó a ti con tu libro el de los complejos históricos de los españoles que lo vas a reeditar sí efectivamente se reedita ahora con edad y bueno lo que me pasó fue que al poco salí estoy hablando de esos años posteriores a conocer a Pablo Victoria cuando él sacó el libro Blas de Lezo claro yo en complejo histórico de los españoles hablaba de algo que hasta entonces era impensable como era decir que la inquisición española no fue tan mala como decir que los españoles en América no nos dedicamos solo a violar indias o a matar indios y a buscar oro poniendo las cosas porque oro no encontramos nosotros solo oro lo encontraron los americanos cuando llegaron a California nosotros lo que encontramos allí fue plata pero bueno el libro este decía pues que la inquisición dentro de su contexto estuvo bien que lo de la expulsión de los judíos dentro de su contexto no estuvo tan mal como en el resto de países europeos etcétera hoy día es algo que tenemos asimilado y que en la cultura española se empieza a entender y que hasta cierto punto está muy divulgado pero por aquel entonces eran cosas de un señor un poco extrafalario de tal forma que yo estaba por Francia viajando iba en coche estaba ya en todas las cadenas francesas de estar escuchando cadenas francesas digo bueno voy a ver si pillo alguna cadena española y pillo el láser no conseguí pillar radio ya entonces pillé el láser y entonces el láser estaban poniendo verde a un individuo porque este individuo defendía la inquisición decían que defendía la inquisición la expulsión de los judíos empezaron a ponerlo verde pero de tal forma que a mí me empezó a caer muy bien este tipo me caían muy bien y entonces este tipo por lo visto había sido hasta denunciado por comisiones obreras ante el tribunal supremo por apología del antisemitismo madre mía también me lo veo si comisiones obreras de todo me lo dan trabajo y aparte se estaba discutiendo en el parlamento de la rioja el por qué el partido popular había comprado no sé cuántos miles de ejemplares de un libro que había escrito este señor entonces cada vez me caía a mí mejor ese señor hasta que pronuncian el nombre de ese señor que era Juan Sánchez de Galera pegué un frenazo en mitad de la policía y era el que de quien estaban hablando me senté a la gente en el primer pueblo que paré me senté ahí y me senté y me senté y me senté un whisky que tengo que pensar y me senté un whisky a mi salud en mitad de un poblacho por ahí perdido oye pues te quiero decir que tuvo que ser un momento de no que si de subido pero me mira arriba como se dice ahora y ahora la verdad después de de este libro que sacaste hace casi 20 años pues ya no eres el único ya hay muchos más que han seguido tu estela por decirlo de alguna manera María del Roca Barea por ejemplo sí es decir ahora mismo yo creo en España vamos a dejarnos ya de complejos y dejar una cosa muy clara la gente que lee la gente que lee hoy día es gente que empieza a apreciar y amar la historia de su país no voy a decir de derechas porque la verdad que me parece un poco absurdo recurrir a hablar de derechas y izquierdas pero la gente que lee hoy día es gente que ama su país que quiere descubrir verdaderamente su historia que quiere ver quiénes hemos sido porque muchas veces es una forma de saber enfrentarnos a lo que hay y a lo que nos puede venir ¿no? no es solamente estar todo el día gimoteando llorando hay que ver lo que fuimos en otro momento España ahora se ha hecho una mierda sino decir oye pues mira podemos volver a recuperar el rumbo de nuestra historia ¿no? hemos sido varias veces grandes no solamente una vez porque muchas veces hablamos de del siglo de oro español pero España ha sido grande en varias ocasiones ¿no? y podemos volver a serlo perfectamente bueno así que a ti te gusta la competencia ¿a qué te refieres? a la competencia en esta reivindicación del imperio español hombre competencia yo creo que no hay es decir aquí cada uno hemos ido investigando escribiendo difundiendo yo creo que entre todos los que nos hemos estado dedicando un poco a investigar y a leer sobre la historia de España pues nos estamos compaginando perfectamente no creo que haya ningún tipo de competencia yo decía competencia como dicen los liberales la sana competencia bueno pues yo no soy liberal Pedro te lo recuerdo no me lo digas bueno apunte yo que creía que eras que eras liberal bueno pues mira otro de los personajes que está contribuyendo a esta reivindicación de la historia de España y que hemos tenido aquí varias veces Javier es José Javier Esparza como hemos pasado de que él publicase unos libros muy buenos por lo demás con sus intervenciones en la COPE la gesta española que eran pues cada libro eran pues 50 episodios de cada uno de 5 o 6 páginas a que escriba unos libros mucho más amplios monográficos divulgativos excelentes sobre los tercios de Flandes y los visigodos y tiene algunos más en preparación que van a salir de la reconquista también ha tratado todo efectivamente y bueno esto indica que estamos dando la batalla si si y yo creo Javier que la estamos ganando y yo creo que la estamos ganando no la estamos ganando no es decir hace ya años que la hemos ganado yo me acuerdo que estuve hablando con José Manuel Díez Quintanilla que por aquel entonces estaba de editor en la esfera de los libros en el grupo del mundo y me dio un premio empresarial premio trajano que lo da el diario el mundo y entonces estando con él decía como es que el mundo tiene una línea editorial y sin embargo la esfera que pertenece al mismo grupo del mundo tiene otra línea editorial completamente diferente que podríamos definir casi de extrema derecha porque en todo lo referente a la historia a cómo trata el tema de España la línea editorial de la esfera no tiene nada que ver con lo que es el mundo dice Juan es que en este país ya desde hace años la batalla cultural quien la ha ganado es la derecha de la derecha pero no políticamente con lo cual da una importancia que te saque una ley de memoria histórica eso no nos preocupa eso no nos preocupa es decir las revoluciones los grandes cambios históricos se hacen desde la cultura y la cultura hace décadas que dejó de estar en manos de la izquierda la cultura hace décadas que lo que entendemos tú y yo por cultura el problema es que ellos se entienden por cultura por sacar un bolio sacar una película a la que va a mirar de personas una película subvencionada donde en mente sobre la historia es cultura claro eso es cultura para ellos claro esa es la diferencia yo entiendo es que estudian diversos tipos hay diversos tipos más grandes más pequeñas la variedad cultural a la que llegan pero yo entiendo lo que quieres decir pero entiéndeme la jugada la jugada es que yo soy de esa opinión de que hay una ofensiva cultural mediática por parte por ejemplo los que estamos hoy en esta mesa pero que ellos cuentan con los medios y sobre todo cuentan con la ignorancia y lo saben cuentan con la ignorancia de la gente que saben que un libro les da pereza leer en cambio una película bien subvencionada y además posiblemente está bien hecha en un momento determinado pues eso hace impacta más que todos los libros que nosotros podemos sacar y juegan con eso ¿no? nos quedan dos minutos y por desgracia la universidad la ocupan ellos claro ese es otro de los grandes problemas que hay pero hay muchos más profesores universitarios hoy día en proporción a lo que había hace 20 años que tienen las ideas claras y que saben es decir y yo vuelvo a insistir en que la cultura es la que cambia la historia sí ahí sí estoy de acuerdo contigo y también te reconozco que en los últimos 20 años la situación ha cambiado muchísimo antes de decir cualquier cosa sobre que la Inquisición pues dentro de su época vista en su época pues no fue ni tan sanguinaria como otras ni por supuesto la caricatura que presentan los ingleses e incluso hasta cierto punto necesaria hasta cierto punto y en muchos aspectos necesaria de eso podemos hablar en otro programa o que después de la Armada Invencible pues vino la Contra Armada que es una que los ingleses perdieron muchos más hombres y muchos más barcos bueno esto ya no es una cosa de frikis ya ha entrado en el conocimiento popular y empieza a ser pues moneda común y muy habitual en cantidad de programas de debate de conferencias de charlas y de grupos bueno pues estamos haciendo patria creo yo pues yo creo que estamos haciendo patria no hay tiempo para más felicitar a Juan Sánchez de Galera por este magnífico libro Cabeza de Vaca de Editorial Secotia